¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy chavales estamos aquí ni más ni menos que para ver un poquitín qué es lo que deberíamos de esperar para este update de esta misma noche, ¿vale? Esta noche, a la hora del login, gente, se va el juego, ¿vale? Dice, adiós, muy buenas, chao, chao, chao ¿Por qué? Porque vamos a tener ni más ni menos que el update este de las monedas ¿Qué pasa, gente? Este update no solamente trajo las monedas a la versión japonesa cuando llegó este update, así que vamos a chequearlo Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás no os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama suscribiros al canal y esas cositas, ¿vale? Aquí literalmente no tenemos ningún tipo de comentario extra, ¿no? En plan de hola tal, vamos a meter tal, no sé qué tal, pum, no sé cuánto 5.9.2, perfecto, ¿vale? No hay nada más, el mantenimiento es un mantenimiento muy largo es un mantenimiento que dura desde la 1 hasta las 10 de la mañana, ¿vale? O sea que es un mantenimiento de 9 horas pero aquí y ahora, gente, vamos a chequear, ¿vale? Vamos a chequear, bien chequeado qué es lo que nos puede traer este mantenimiento y ojito, cuidado al loro con esto, ¿vale? Tenemos por aquí a ver, a ver, a ver, por favor por favor, por favor, por favor ahora tenemos por aquí el teléfono móvil, chavales el teléfono móvil full de mango, full ready mirad el numerito de arriba, ¿vale? Sé que a lo mejor no se puede ver del todo bien pero el numerito de arriba, gente el numerito literalmente de arriba es el numerito de el update que vamos a tener esta misma noche insisto con esto, ¿vale? en plan de esto es la versión global, ¿vale? esto es mi versión global como veis, level 999, tal, 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 tal y esto es literalmente, ¿vale? literalmente la versión japonesa, ¿vale? vamos a entrar a la versión japonesa pero mientras tanto vamos a ir chequeando otras cositas, ¿ok? que es literalmente cuando llegó esto a la versión japonesa, ¿vale? a ver, espérate porque ahora esto no funciona bien del todo no sé qué he actualizado, gente he actualizado el he actualizado lo que sería el ahora no me va a salir, ¿no? pero he actualizado ahora ahora sí que sale por todísimo la cara pero bueno actualización 5.9.0 ¿vale? que luego hemos tenido un par de updates obligatorios en la versión japonesa, ¿vale? todo esto, o sea como veis es el mismo anuncio simplemente esto del título no lo teníamos anunciado ¿vale? pero esto sí que estaba en el oile amigos chicos vamos a tener esto bueno lo del torneito no, ¿no? lo del torneito no quizás pues mira pensaba que sí que lo teníamos anunciado pero bueno esto es de cuando nos dijeron oye chavales tal día vamos a tener mantenimiento a ver esto era la noticia oye chavales vamos a tener mantenimiento la 5.9.0 y el otro y el otro anuncio que es el que tenemos aquí es el de hola amigos ya está ready ¿vale? luego creo que de acá era el aniversario no hemos tenido mucha cosa más creo que hemos tenido algún mensaje de oye chicos tenéis la obligación de updatear la la de esto porque funciona mal ¿vale? en plan de literalmente creo que hubo algún pequeño bug que funcionaba tal 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 vale pues chavales si miramos fecha esto es del 16 de enero yo el 16 de enero subí este vídeo ¿vale? con esto de aquí con la mecánica del stand by skill con la mecánica de bueno la otra stand by skill ¿vale? que sería el revivir ¿quiere decir que no van a poner esto? pues ojalá que sí gente ojalá que sí vuelvo a insistir mirad el vídeo la fecha 16 de enero el update este fue el 16 de enero os recuerdo también gente de que esta celebración ¿vale? este update que vamos a tener es el último update antes del Saiyan Day que es una celebración conjunta ¿vale? este update lo estamos teniendo literalmente aquí entre el 14 y el 28 de febrero y luego el Saiyan Day es literalmente dentro de un mes ¿vale? este personaje el personaje del Saiyan Day y sobre todo la celebración de el Saiyan Day son celebraciones que vienen exactamente en la versión japonesa y en la versión global exactamente igual ¿vale? Vallen Vegetta lo tenemos aquí full de mango el 18 de marzo y el 18 de marzo ¿ok? ya sabéis que también es que estos son muchas cosas ¿vale? estos son muchas cosas que puede ser que también puede no serlo ¿vale? pero también en el Saiyan Day gente es cuando a nosotros nos llega una mecánica nueva del aniversario el año pasado fueron el tema este de de los personajes de 200% y creo que realmente poquita cosa más en plan nos llega un personaje actualizado más que nueva mecánica ¿no? pero bueno que sepáis que podría entrar esto insisto vídeo el 16 de enero estas nuevas mecánicas podrían llegar para el Saiyan Day para el 18 de marzo ¿vale? con insisto el nuevo personaje que saldrá en la versión japonesa y en la versión global que obviamente no se sabe pero muy posiblemente pueda tener esta standby skill yo personalmente creo que no ¿vale? yo personalmente chavales creo que no va a tener eso creo que no va a ser un personaje con standby skill pero ya os digo o sea estamos teniendo el mismo update ¿vale? estamos literalmente teniendo el mismo update 5.9.0 y nosotros en la versión global estamos teniendo la 5.9.2 que es la que tienen en la versión japonesa a día de hoy con todos los bugs corregidos ¿vale? es algo que tenemos insisto que tener muy 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 en cuenta con lo que pueda llegar a pasar luego otra de las movidas gente sería el tema de las tiendas yo sé que esto es algo que la gente la gente está ahí intensa bastante intensita ¿no? con el tema de la tienda del Zeny la tienda del Zeny ¿vale? ya nos han actualizado la Baba Shop ¿ok? ya nos actualizaron nos han puesto los personajes nos han actualizado a los precios esto me viene vamos me viene como el comer pero nos han actualizado o sea la tienda de Baba esta tienda de Baba que tenemos nosotros aquí tenemos exactamente la misma movida en la versión japonesa a día de hoy ¿vale? o sea la versión global ya os estoy haciendo un lío con qué versión global versión japonesa y demás pero bueno vosotros estáis viendo las letras de los personajes por lo tanto sabéis mejor que nadie a qué me estoy refiriendo ¿no? pero bueno lo dicho tenemos todo todo esto por aquí tal no sé qué no sé cuánto y obviamente lo que nos falta por tener es esta tienda de aquí ¿vale? una tienda donde vamos a poder comprar de manera ilimitada training items en plan de hasta el infinito y más allá ¿vale? podríamos comprar también los DVDs estos hasta que nos cansemos y tengamos absolutamente todos ¿vale? podemos comprar literalmente todo ¿vale? literalmente todo esto yo no digo que no pueda llegar a ocurrir mañana porque hay chances obviamente hay obviamente bastante chances pero yo diría que sí que bueno no lo descartaría ¿vale? no lo descartaría no esperaría que llegase esto que ojalá que sí insisto pero no lo descartaría otra de las cosas que quiero comentar al respecto chavales el tema sobre todo update próximo de la tienda de Baba con diferentes moviditas y demás es que como habéis visto podemos comprar las medallas de los hezas de los personajes de la tienda de Baba ¿vale? pues eso obviamente va con los hezas de los personajes de la tienda de Baba ¿vale? que son estos de aquí esta misión que es donde se consiguen todas 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 las medallas empieza el día 8 o sea se acaba el día 8 de marzo por lo tanto chavales a lo mejor ese día 8 de marzo es cuando tenemos el update de la tienda de Baba junto con el update de la tienda del Zeni ¿vale? esto es algo que no obviamente no podemos verificar esto es algo que obviamente no podemos decir esto es así pero que sepáis que la posibilidad siempre está ahí ¿vale? así que sin más chavales esto es un poquito lo que puede llegar a esta misma noche es una locura si nos llega el tema de las active skills esta nueva de standby skills lo que sea porque eso va prácticamente poner en bandeja de que nos llega el contenido del aniversario y demás así que veremos que es lo que pasa espero eso chavales que os haya gustado el videito dejar ahí un pedazo de leito flama y nos vemos en la siguiente chavales chao chao bye